Morales Ruiz, integrante del Comité Estatal de Antorcha Campesina, responsable de la región de La Cañada. Platíquenos, el día de hoy, por segundo día, está plantón frente al Palacio de Gobierno. Bueno, no precisamente es un plantón, sino que es un segundo día de lucha para insistir en que se nos atienda algún funcionario de gobierno para que nos dé respuesta a las demandas de nuestra organización que se han quedado rezagadas ya desde hace prácticamente dos años, desde el 2016 hay proyectos que no se han concluido, 2017 tampoco, y ahora a estas fechas de 2018 estamos con la preocupación de cuándo van a resolver, cuándo se va a cumplir con los compromisos pactados con el movimiento antorchista. Es por esa razón que hoy, como segundo día, lo que usted ve, estamos aquí esperando a que se nos atienda, a que se nos dé una audiencia. ¿Hasta el momento no han tenido entonces ningún acercamiento con ningún funcionario de gobierno? No, hasta el momento nadie, nadie nos ha recibido. Como lo digo, el día de ayer se nos dijo que iban a venir funcionarios de la Secretaría de Gobierno, pero nadie llegó, nos vimos y hoy estamos nuevamente aquí esperando a que nos den alguna respuesta. ¿Cuáles son las demandas que tienes? Las demandas son diversas, son 204 proyectos a nivel estatal en las diferentes regiones del Estado, de infraestructura principalmente, pavimentaciones, electrificaciones, drenajes, agua potable, entre otros, así como también apoyos que le sirven a la gente, como es el cemento, la lámina, quinacos, de prensa, y que pues nada de esto se ha recibido prácticamente.